Unidos para construir un censo con consenso, autoridades del sistema universitario, asociaciones municipales, gobiernos autónomos departamentales municipales e indígena originario campesinos reafirman su voluntad de diálogo para la instalación de la comisión técnica que comienza su trabajo con más de 50 técnicos acreditados y el acompañamiento de organismos internacionales. La inclusión debe ser, y en eso seré inflexible, una de las características de este empadronamiento de este Censo Nacional de Población y Vivienda. La fecha que determine esta comisión será la fecha que a través de un decreto supremo el Gobierno Nacional fijará como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda en nuestro país. Unidos hacia un censo con consenso.